En el periodo clásico, los mayas desarrollan una sofisticada tradición artística y junto con ella, florecen también la arquitectura y la ciencia. Es además durante este periodo que adoptan la idea de la sociedad jerárquica regida por nobles y reyes. Las ciudades mayas que se desarrollaron durante este periodo en Quintana Roo son Cobá y Mujín, situadas en lo que hoy es la Riviera Maya, y hacia el sur, Sibanché, Ostancá y Cojumlix, ubicada cerca de Chetrimal, la actual capital del estado.